Rompió a fuegos una nueva edición de la Copa Conmebol Libertadores de América en su edición 63. Les habla Daniel Osorio Martínez, el saludo de Daniel. Y Sport Huancayo consiguió su primera victoria en el historial de este importante certamen de la Novia de América. Además, cortó una mala racha de debuts para clubes peruanos en un partido inaugural. El último ganador fue Cienciano del Cusco, 1-0 ante Montevideo Wanders en la edición del año 2008. O sea, hace 15 años no consiguió una victoria en club peruano en el debut. Preocupa a la tricolor paraguaya, subcampeona del 2014. Ajustó 18 partidos y 14 años sin ganar por fuera de Asunción. La última vez fue 5-0 ante el Nacional en el Atahualpa de Quito el 27 de enero de 2009. Ajustó 5 partidos, además sin conocer victoria ante los onsenos incas. Enfrentó a tres equipos, a Universitario, a Universidad San Martín y ahora se enfrenta a este Sport Huancayo. Donde registra dos derrotas y tres empates. Sport Huancayo se sacudió ante clubes paraguayos, llevaba cuatro partidos sin ganar. Si contamos torneos con Mebol, como la Copa Sudamericana también. Así que, llave abierta, señoras y señores, con tres colombianos como protagonistas. Jimmy Baloyes, Donald Millán y Juan David Pérez, el delantero ex América de Cali. Ahora la revancha es el próximo martes en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. Y el que gane, se las verá contra Sporting Cristal en la segunda fase previa del certamen Camino a los Grupos. Fase que iniciará desde el 4 de abril. Un abrazo para todos. Denle like si les gustó este video. Un dislike si no les gustó. Nosotros no nos enojamos. Un abrazo para todos. Recuerden que estamos en el canal de YouTube y en todas las redes sociales con el saludo de Daniel. Y mañana empezaremos con la ayuda del señor en el programa donde nacen las noticias. Buenos días, deporte. Un abrazo para todos.